Estamos muy contentos porque realizamos la segunda edición de este concurso Men y Canta Jalapa, concurso de ramas y bueno también de la participación que tuvimos, de los diversos géneros musicales que tuvimos y bueno les voy a pedir un aplauso para todas las ramas que participaron esta noche, pero muy muy fuerte y bueno agradecer a los participantes, esperemos que no se pierda esta tradición y que nos podamos ver el próximo año y que seamos más ramas el próximo año y bueno ahora le cedo el micrófono al maestro que nos ayudó a coordinar este concurso el maestro Rey Alejandro, muchas gracias maestro Gracias, muchísimas gracias a todos los participantes, una fuerte porra para todos Muy bien, muchísimas gracias a todos, muy contentos de recibirnos a todos, un gran talento y vamos a hacer la mención Este es, bien, esto es un reconocimiento y dice por haber obtenido el tercer lugar del concurso municipal de ramas navideñas en la categoría de ramas no tradicionales organizado por la villa artística navideña del bar de Juárez licenciadas Bueno, los ganadores son como en programa de televisión, ¿listos? Son Fuego de Venus Paseen aquí por favor chicas Plauso fuerte para las chicas por favor Son patrísimas las ramas Bien, en el mismo no tradicional, el segundo lugar, Dijera Music, pasen a tu favor. Y para el primer lugar, Años Dorados, ya, pasen por favor, ya saben, un aplauso fuerte, que no importa. Un aplauso fuerte, por favor. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos ahora a la categoría de ramas tradicionales. Vamos al tercer lugar. Y bueno, el tercer lugar es para... Vamos a hacer la emoción porque aquí son más ramas participantes. ¿Quién crees que es? A ver, ¿quién creen? No escucho, a ver, las porras. El tercer lugar, La Rodaña San Martín, será. Bueno, a ver, vamos con Cita con Ángeles, pasen por favor aquí enfrente. Un aplauso fuerte, el tercer lugar de Cita con Ángeles. Cita con Ángeles. Un fuerte aplauso para el grupo. Muchas felicidades. Bien, vamos, nos mantenemos en la categoría tradicional. Segundo lugar. Y bueno, este segundo lugar es para el Centro Cultural Clamatibuña. Un fuerte aplauso, pasen por favor. Muchísimas felicidades. Un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso fuerte, por favor. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Bien. Ahora sí, el primer lugar. A ver, ahora sí queremos escuchar las porras, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver... Bueno, pues, el primer lugar es para... Bien, San Martínos. ¡A ver, a 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 ver... Bueno, a las otras rondellas concursantes les vamos a dar también su diploma de participación y un pequeño presente con mucho cariño. Denos unos segundos, por favor. Viozón, por favor, un fuerte aplauso para Viozón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un bello amanecer. Rama con el corazón. Rama con el corazón. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Aplausos! y el Grupo La Higuera Grupo La Higuera un fuerte aplauso y bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos los presentes gracias, buenas noches quédense a ver el concierto